Es la niña Guadalupe Monserrat, Beltrán Aguilar, de 10 meses de edad, toda una vida por delante. Pero necesita de su ayuda. Hay que hacerle un trasplante de hígado, una parte vital para que su desarrollo sea normal, como todo niño o niña. El hígado poco a poco se le va deteriorando a causa de que no tiene los tubos biliares. Entonces, por eso es que la única solución es el trasplante de hígado. Los médicos le diagnosticaron su padecimiento. Pero el trasplante de hígado no se puede realizar aquí, sino en la Fundación Eder de Argentina. Y cuesta más de 134 mil dólares. Por eso, sus familiares y varias organizaciones han emprendido una campaña para reunir el dinero suficiente y hacer la operación y tratamiento a la niña. Gracias a Dios, ella ahorita se encuentra estable. Y es por eso que queremos aprovechar ahorita que ella está estable para poder someterla a lo que es el trasplante. Se ha habilitado esta cuenta en el Banco Agrícola para recibir donaciones. Un número telefónico para poder contactar a los padres. Y se han programado una serie de actividades públicas, artísticas, deportivas, sociales y religiosas para que pueda apoyar la causa de la niña Guadalupe Monserrat. Con imágenes de Enrique López, Luis Alberto López, Central de Noticias.